A la izquierda corriendo con el móvil en la mano y a la derecha corriendo con el gimbal más barato del mercado. Esta aplicación está muy completa, tiene diversas funciones o opciones para configurar los botones, como por ejemplo un seguimiento de objeto que queramos, seleccionándolo antes o directamente un seguimiento de cara. Va girando el gimbal para tener encuadrado siempre lo que queramos. Añado que tiene un pequeño trípode enroscable para apoyar en cualquier superficie y cuando lo plegamos nos favorece el agarre con la mano. Este estabilizador o gimbal nos viene con una funda aterciopelada para guardarlo y llevarlo donde quieras. Hay que plegarlo de una forma en concreta para que entre en la funda, si no, no entra. Ya he estado yo dándole vueltas para averiguarlo, para que lo sepas por si te lo compras. Hay que tener cuidado porque al no tener un estuche como tal no está tan bien protegido. Si te cae el suelo se te puede partir o romper, eso sí, se nota robusto y de buena calidad. Vamos, que se te puede caer y tiene pinta de que no le pasa absolutamente nada. Pero por si acaso hay que ir con cuidado. Bueno, a ver, tiene varios modos de trabajo, varias formas de estabilizar. Se cambian manteniendo apretado el botón de obturador y sin soltarlo apretamos varias veces el botón este de la derecha. Y según las veces que apretemos cambiaremos de un modo a otro. Sabremos en qué modo estamos porque el LED que tiene parpadeará el número de veces según el número de modo que estemos. ¿Qué modos tiene? Primero tenemos este que nos sigue en horizontal en vertical y en el giro de la muñeca. Otro que sigue el movimiento en horizontal en vertical pero bloquea el giro de la muñeca. Luego tenemos otro que nos sigue en horizontal y se bloquea en vertical. Y por último tenemos el modo que bloquea todos los movimientos y lo mantiene estático. En resumen, un gimbal para móviles muy completo, de buena calidad, bonito y barato. A mí sinceramente me ha gustado bastante. Pues hasta aquí este vídeo. ¡Gracias!